Nos vamos a ir al Corcón. Jesús, hemos visto una foto del alcalde en el polígono del Ventorro del Cano, anunciando mejoras importantes, una recuperación económica. ¿En qué consiste estas mejoras que se han hecho en este polígono? Mira, eso sí que lo hace bien. Hacerse fotos sí que lo hace bien. Eso se le da fenomenal. Es un señor que le gusta mucho hacerse fotos y eso la verdad es que lo hace bien. Se conoce que como estudio comunicación lo hace bien. Eso sí es una de las cosas de las que yo estoy aprendiendo y la verdad es que las fotos se le dan bastante bien. Gestionar mal, pero hacerse fotos bastante bien. Esta que se ha hecho en el polígono, pues efectivamente el polígono Ventorro del Cano es algo que era necesario. No ha sido una competencia municipal. Esta apertura que han hecho de este nuevo acceso es una apertura de otra administración, no del ayuntamiento, pero bueno, va y se hace la foto y lo hace muy bien. Este polígono, como sabéis, pertenece territorialmente tanto a Guadilla del Monte como al Corcón. Tenía unos problemas impresionantes porque una de las zonas lo dedica el Banco Santander a unas oficinas y bueno, pues a la hora de entrada y salida de los trabajadores se liaban ahí unos atascos impresionantes. Y esto es una demanda que venían pidiendo los empresarios de este polígono hace muchos años. Ahora ya se ha abierto, entendemos que mejorará, pero yo creo que en este polígono es un polígono además muy antiguo que se hizo, aunque luego ha habido un crecimiento, pero en la zona más antigua de este polígono yo creo que hay que hacer unas mejoras, acometer unas mejoras importantísimas que nosotros desde Unión Progresiva y Democracia lo estamos demandando desde que entramos en el ayuntamiento incluso antes, pero que no se quieren tomar o no se pueden tomar. Yo creo que también influyen las dos cosas. Pero esto es una prueba más, pues eso de que los polígonos en Alcorcón, como he dicho, tenemos el polígono de Urtinsa también está abandonado totalmente, abandonado en limpieza, abandonado en nuevas. Yo creo que hay que concometer reformas importantes en los accesos también a este polígono y en sus viales y en todo lo que conciene a este polígono, a este y a todos los que tenemos en Alcorcón que desde el Partido Popular no se están tomando. O sea que tiene que trabajar mucho en el ámbito industrial. Tiene que trabajar bastante. Ya por mucho que quiera, con el año que queda, pues yo creo que poco, poco pueden hacer. Poco pueden hacer. Nosotros lo que le pedimos es que no deterioren más la ciudad y que nos dejen una ciudad, que la dejen como está y que ya la arreglaremos los demás.